Si algún día te vas de casa, yo te llego a la NASA Pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Por ti, por ti Se quedan cortas las palabras realmente, y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente, y que cuando digas y lo digas para siempre A tu lado todo no es perfecto pero si mejor, y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción, y cuando decoras con rosas me habitas yo Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor, tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente, y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y si yo me muero volvería por ti Pues a ti, y si yo me muero volvería por ti